Federal Lab, torneo de la tercera división del fútbol argentino, donde también, por supuesto, habrá representantes de la liga. Cuatro, lo mismo que el año pasado, Olimpo, Villamitre, Iba a decir Libertad, Liniers y San Sinena. Tercera división del fútbol argentino, cambia lo que tiene que ver con el formato de la fase regular, porque ya no son dos zonas de 18 que van a ser este año, hice 36 dividido 2 mentalmente, me la jugué un montón, sino que ahora van a ser cuatro zonas de nueve equipos. Esto para delimitar más o menos los viajes de cada uno de los participantes, por cuestión geográfica, más que nada, como están acomodados. Sí, va a comenzar la misma fecha que la Liga del Sur, como mencionábamos recién, el próximo fin de semana, el fin de semana del 12 de marzo, 11-12 de marzo, y ya pusieron fecha de cierre, de final del Federal A, el 26 de noviembre. Después veremos si se cumple. Sí, el Federal siempre se cumple, generalmente. Bueno, esperemos. Bueno, ¿por qué esa duda? Otra cuestión, el Consejo Federal. Bueno, no se suspende por lluvia, claro. No, 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 siempre puede pasar algo igual. Pero sí por un par o algo raro que pase. Hay que tener en cuenta que por lo menos la idea en un principio de este año es no poner fechas entre semana. Claro. Bueno, que yo ya vi un par de fechas entre semana. Hay que ver también, después era una idea en un principio, después si entran o no ya es otro tema, ¿no? Pero el año pasado, también con el agregado del Mundial, muchísimas fechas entre semana, entonces la carga y los viajes también complicaban mucho a los equipos. Entonces, el formato es el siguiente, van a ser cuatro zonas de nueve equipos, o sea, cuatro zonas con nueve equipos cada una, que están delimitadas por zona geográfica, como decía Martín recién, por cuestiones de viajes. Entonces, hablando de Olimpo, Villamitre, Liniers y Sensilena, van a estar en una misma zona, los cuatro equipos, vamos a tener varios clásicos durante todo el año, y compartirán la zona con Santa Marina de Tandil, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Germinal, Sol de Mayo y Cipolletti, son quienes van a compartir la zona con los equipos de la Liga del Sur. La cuestión es que se van a jugar cuatro rondas, de estos cuatro grupos de nueve equipos cada uno, cuatro rondas, ida y vuelta, ida y vuelta, o sea que vamos a tener cuatro Villamitre Olimpo durante todo el año por el Federal A. Tal cual, o sea, cada uno juega tres veces con cada uno de los rivales. Dos en el 14, dos en... Exactamente. El... uff, en el Carminati. No, no, estaba pensando en tu lógica, tres veces, ¿está bien? Claro. Cada uno juega tres veces, no, cuatro veces. Cuatro veces, cuatro veces, cuatro veces, cuatro veces. No, es que me confundí al no contarlo, como no contás los partidos que tenés que jugar, porque son tantas fechas. Claro. Pero bueno, se entiende. Restás uno, sí, siempre. Claro, lo resté y no tenía que restarlo. Son nueve, juegan contra ocho equipos. Exactamente, y son cuatro veces contra cada uno de los ocho rivales. Ahí está. Claro, o sea, ocho por cuatro juegan treinta y dos partidos. Treinta y dos partidos, exactamente. Son nueve, así que uno va a tener fecha libre, eso se va a mantener... Como el año pasado, seguirán los equipos liguistas teniendo su descanso. Sí. Hay más del formato. Sí, hay más porque los clasificados de este grupo de nueve equipos van a ser los primeros cuatro. Bien. Los primeros cuatro van a clasificar para poder jugar los cruces, ¿no? Similar a lo que sucedía el año pasado, los play-offs, pero van a clasificar cuatro de cada grupo y se hará una tabla general del primero al dieciséis, donde ahí van a salir todos los cruces de los play-offs. Exactamente, van a ser octavos de final, ¿no? O sea, la primera instancia va a ser octavos de final, y eso no varía mucho lo que tiene que ver al año pasado, por ahí, ¿no? Una tabla del primero al decimosexto, por puntos, el primero contra el último, el segundo contra el anteúltimo, etcétera, etcétera. Ventaja deportiva para los equipos que tengan más puntos hasta el final de la competición. Hasta semifinal incluida, si no me equivoco. O sea, la semifinal también, ya después, la final evidentemente no trae. Y la novedad es que habrá un ascenso, como el año pasado, y se agregó una promoción que jugará contra el finalista, el ganador del AB Metro, ¿no? Claro.